De las diez, reina y patria, la bendita de este pueblo que a ti viene a implorar tu protección. Entre llantos y plegarias, todo amor me da un hecho, de estos hijos hoy un beso repose en tu corazón. De la madre y de la cura, por el pueblo que me adora, de las patria patrona, la tramamos con verdad. Y en las horas de holgura, con los dos, las las secuestras, y en las manos de mi bravo rosas, su materna bendición. De las diez, reina y patria, la bendita de este pueblo que a ti viene a implorar tu protección. Entre llantos y plegarias, todo amor vuela a tu pecho, de estos hijos hoy un beso repose en tu corazón. Gracias.